Aún y cuando la actual temporada baja está afectando a toda la ciudadanía en general, el secretario de los rotulistas y pintores, Blascawich, le está cerrando las puertas a todos aquellos que llegan a Cozumel al tratar de buscar una fuente de empleo en este ámbito, además de que no está permitiendo que gente de la localidad que no pertenece al sindicato haga la lucha de ofrecer sus servicios para buscar una fuente de ingresos. Ha bastante también, pero pues estamos trabajando duro con nuestro comité, nuestros agremiados, tenemos buena respuesta para conmigo como líder, entonces, pero regularmente sobre lo que hablabas de la gente que llega, pues sí, tratamos de que el trabajo se nos quede acá en la isla porque pues somos como locales, pues nos pertenece el trabajo, o sea, como marca la ley. Hay gente que viene de Mérida y de Cancún, que lo traen unas empresas foráneas, podemos hablar, por ejemplo, de compañías telefónicas o sobre materiales de construcción. A ellos, pues han llegado al sindicato a ponerse al corriente con nosotros para darnos a conocer los trabajos que van a realizar acá en la isla y hemos llegado a buen acuerdo también con ellos. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias.